¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Ponio! ¡Qué malo! Señores, vengo a contarles al nuevo encanto en la sabana En adelanto van estos lugares y tienen su diosa coronada En adelanto van estos lugares y tienen su diosa coronada La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena Que vivan del mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento Que vivan del mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía Hay que ponerle gallina rellena que el rey es vino, madre mía Le pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina Le pones un gran arroz volado que coma el rey considerado Cuando el rey llega de tarde que mira el jardín florecido Cuando la diosa mueve el caderaje se pone el rey más engreído Cuando la diosa mueve el caderaje se pone el rey más engreído Y llega la vida con anhelo y dice gracias le doy al cielo Y llega la vida con anhelo y dice gracias le doy al cielo Que viva, alegre la sabana si tiene la diosa coronada Y canta el pobre le enrodilla triste por la serranía ¡Ay! ¡Ay! ¡Gosta, la bella! ¡Gosta, la bella! ¡Muy bellita! ¡Linda bella! ¡Ay! ¡Gosta, la bella!